¿Qué es la música? 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 A mí me encantan las frutas ¿Se dan cuenta? Jajajaja Literal Yo no me puedo dañar sin música Y no sé por qué vi En una parte vi que es que no es mano ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Ay no Entendé el tiempo Con la película música Más A ver y se averigua que se saca el tiempo así me da de... Me voy a poner música. Ya pasamos ropa del tiempo, que me bañé así. Sí. Pero a veces cuando yo me tengo que bañar rápido, porque son muy pocas veces, o sea, no me pongo música. No pongo música. Dispositivo inalámbrico listo para emparejar. Dispositivo conectado. Adiós. 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 Adiós.